lo de la hoja de cálculo está muy bien pero eso es para niños cuando han empezado a desarrollarse la ciencia de datos como ciencia como análisis de datos para saber la verdad y no para suponer las cosas cuando los ordenadores han podido manejar un montón de datos y cuando había lenguajes de programación que se han dedicado a eso entonces Python por ejemplo dijeron esto está muy bien pero la gente quiere decir la gente inteligente es una hoja de cálculo pero una hoja de cálculo cuando tienes datos de verdad ya estuve con los datos de los pechos del cáncer quedan cinco mil filas ahora tienen que seleccionar cinco mil filas poner la fórmula la celda que dice que yo entonces hicieron una librería para país aunque se llama en un p que es pase operaciones estadísticas con país y ya está y tú metáis dos líneas de código y va del tirón entonces yo estuve preguntándole a chat gpt y al otro como se llama el de google génesis como es bar no le han cambiado el nombre ya ahora se llama gémino le estoy preguntando a los dos y lo que encontré os lo he puesto en un exe que lo voy a subir ahí para que le seáis un vistazo vale y lo que voy a hacer yo ahora es subir eso porque ya mismo lo vais a hacer ustedes no se callan y yo para antonio ya por favor estoy grabando pues ya estuve intentando porque no no lo conseguí así lo conseguí al final pero carga carga datos de kagel si lo conseguía al final descargándome el archivo pero adivina mañana lo voy a complicar la vida que cojan algo simple y que lo usen vale entonces lo voy a poner y vamos a hacer una cosa muy simple ya el kagel lo dejamos para la semana que viene no para la otra aquí tenéis el chat gpt que le puse yo le estuve explicando y él me puso las cosillas bien yo lo estoy mirando este verano para aprender pero no me acordaba porque no hice vídeo si hubiera solo un vídeo este verano pues lo tendría ya hecho entonces pongo el la teoría un poco que son cuatro enlaces y un poco lo que hace que lo mueve ahora lo que hace y la forma en una peli de miedo tú tiras eso se va a la oscuridad y luego vuelve solo y ya tengas tu pero yo creo que se asustaría el fantasma si viera quien la ha tirado perdón 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 lo malo es que me cruzo con los padres todas las mañanas un día me van a dar un día me van a decir empaca empaca tú que le ha dicho a mi hijo numpi vale se llama numpi esto lo vais a hacer porque me vaya a hacer los apuntes para el año que viene cáncer de pecho ahora no encuentro la carpeta shhh, shhh, shhh shhh, shhh Podéis callar mientras, ¿eh? Clases, ciencia de datos ¿Dónde está? Aquí está, Numpi Yo voy a saber si la habéis mirado o no y vuestra nota depende de ello no tengo yo que explicar mucho, es que soy mayor ya ¿Vale? Actualizar ¿Ves? Tú es que ni la has mirado Entre y mira a veces a ti te... Sí, pero por lo menos sé que os habéis metido y además se ve incluso si... si os metéis varias veces aunque ustedes no lo veáis se registra No hay nada adentro Bueno Me miráis Me miráis la página También dice ayer que está aburrido a ver que me daba Júpiter este... echa GPT y Géminis sobre lo mismo Venga, la página me meto Y lo que os he dicho, busqué para que no tenga que instalar nada porque tengo que instalar una aplicación y hay que hacer un rollo ¿Vale? Pero la... la... lo que os he puesto es esto Tenéis que entrar con la cuenta creo, con una cuenta de Gmail A mí me la ha guardado ya todo lo que hice ayer Y yo hice ayer esto Esto es un libro ¿Vale? Y metiendo esto me lo va haciendo ¿Ok? Entonces Me miráis Es que si no estoy mirando no os vais a enterar Todo este código lo tenéis ya ¿Vale? No me digáis Es que ahora tenemos que poner el código nosotros Está todo aquí ¿Vale? Y este fichero adjunto No se descarga Hemos sido engañado Ahora lo subo otra vez Aquí tiene el código completo sin explicaciones ¿Vale? Lo voy a ir copiando y lo voy a ir pegando Y lo voy a ir explicando Me miráis ¿Tenéis que entender? Pues sí, tenéis que entender Crea un archivo nuevo Un nuevo notebook Un libro de notas Y ahí voy poniendo De hecho, he abierto también algunos datos Bueno, ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner la lupa porque vais a ver un gruño Importar numpy a CNP Importar la librería de numpy Del dataset de Science Kit Learn Importa los datos de Iris Iris son unos datos que cogió un... Lo podéis buscar en Wikipedia Un naturalista No sé de dónde De los tamaños de los pétalos y los cépalos de flores ¿Sabéis lo que son los pétalos y los cépalos? Ancho y largo Para hacer su análisis Le doy a ejecutar Y ya la he hecho ¿Vale? La he hecho o sí la he hecho, la importa Sigo Bueno, yo no sé si la he hecho muy bien Pero bueno, ahora me dirá si sí o si no O si nunca Si lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo tengo aquí Las almohadillas son comentarios Voy pegando Le doy a ejecutar ¿Vale? Esto lo que hace es cargar Que no está enterando No sé, yo este verano me puse y no me enteraba de nada Pero es que yo me entero mirándolo Digo, ah, vale Creo una variable que se llama Iris Que carga los datos de Iris Luego una variable que se llama datos Iris Que carga los datos de Iris Pues bien, pues ya está Bien, bien, bien ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, sí Yo, mientras tú me vayas explicando Yo... Yo voy aprendiendo Rafa, si no mira, de luego no aprende, eh Bueno A ver qué quiere decir esto Aquí ya... Aquí ya puede que me equivoque O falle ¿Qué es? Aquí tengo dos abiertos Manuela, te estoy escuchando y ya No sé de qué estás hablando Pero de esto no Ya le he dado y ya no está funcionando Le he dicho Ya debería haber salido un número ahí Total muestra es el tamaño de la base de datos de Iris, ¿Vale? El número de filas que tiene Y ya me tendría que haber salido un número Como allá en mi casa no me sale ¿Qué hago? Me corto las venas Me la dejo larga Me espero Pone busy Ocupado Así que digo yo que estará haciendo algo Me dio tropecientos mil errores Pero luego me funcionaba ¿Qué está pasando, profe? No lo sé, él está calculando Yo lo voy a poner otra vez No sale, bueno, pues no sale Ya está No estáis aquí Hay gente que no está aquí Os quiero ver aquí Ahora me ha salido, ¿Vale? 150 Eso es que hay 150 filas con datos de las flores Sigo Otro más Dice, calcula el valor promedio de la longitud del sépalo NP.min Llama la media de los datos de iris Esto de dos puntos y cero Quiere decir que el dato está en la columna cero Y quiere todos los datos Antes la hoja de cálculo Había que poner la celda a dos a la celda a cien Por los dos puntos quiere decir que no tienes que poner nada Simplemente coge todos los datos De la primera columna Que son los La longitud del sépalo ¿Vale? Pues ya está Tú le dices que lo hagas Obviamente esto es mucho más rápido Que seleccionar la hoja Decirle la fórmula Poner el rango ¿Qué dice, Guillo? Esto está hecho ya ¿Ves? Te calcula la media Y por último, más largo este Yo quiero que hagáis lo mismo que estoy haciendo yo Copia y pegada Ya lo estoy interpretando Yo, ¿Vale? Eh... Esto Esto entero Lo voy a pegar Y voy a ver lo que hace Le voy a dar play Y en de mientras Lo explico Saca los datos de De los pétalos que están en la columna 2 de la tabla Los anchos de los pétalos también Y hace una comparativa Una figura que va a tener tamaño 10 por 6 PLT se refiere a la librería de gráficos ¿Vale? Pyplot Y lo que hace Pyplot es Eh... Hace una... Va a hacer una tabla con la longitud y el ancho Y los va a comparar ¿Vale? Este es el tipo de gráfico que va a hacer Y los... Las etiquetas Las etiquetas Relaciones de la longitud Longitud del pétalo Ancho del pétalo Especies Bueno... ¿Qué... Conclusión podéis sacar de aquí? De este gráfico Los gráficos son mucho más completos Le ponen colorines Pero... Básicamente lo que hemos hecho con la hoja de cálculo ¿Qué datos sacáis de aquí? Ya está Es una línea y una correlación 1-1 Porque puedes hacer una recta que contenga todos los puntos ¿Vale? Y luego parece que hay un tamaño Que no hay ¿Vale? Hay de este tamaño y de este tamaño Pero es un tamaño intermedio que no hay No sé por qué Eso habría que ser Experto en el dominio para interpretarlo Ya está